Cruce de la avenida Argentina con la avenida Pacasmayo, es este lugar exacto cuando un sujeto es intervenido por la policía nacional luego de intentar escapar del interior del banco de crédito del Perú, pero finalmente es atropellado por un camión. De esta manera quedó este hombre de nacionalidad venezolana, inmóvil, quieto y resguardado por la policía montada que se encontraba en el lugar. El policía lo chapó, era un venezolano de pelo pintado, lo había detenido y estaba enmarrocado, cruzó la pista y le atropelló el tráiler. Así es, eran aproximadamente las 11 y 30 de la mañana, pero este sujeto en una mala decisión al momento de su intervención terminó así, de esta manera. Según fuentes policiales, este ciudadano extranjero presentó un cheque falsificado, el personal bancario se dio cuenta del documento presentado y es por eso que se efectúa su intervención inmediata. ¿Se escucharon disparos? Sí, se escucharon disparos, no sé si habrá sido al aire o al cuerpo, pero ya el joven venezolano habrá tenido la culpa de repente, no sé, y el tráiler lo atropelló. Luego de unas horas, el banco siguió atendiendo con total normalidad a sus clientes. Mientras tanto, la policía viene investigando el caso para lograr saber con exactitud si este hombre se encontraba en complicidad con alguna banda delictiva.